hola mis amigos como están de youtube y de facebook ahora vamos a escuchar una canción que le gusta mucho su amigo quique que les parece vamos a ver qué tal está a ver si les gusta yo pienso que les va a encantar de mi manera de ser de mis ansios y mis sueños que sabe nadie que sabe nadie ayuda de la vida está padre no está muy bonita esa canción esa me encanta a mí y mis risas que sabe nadie que sabe nadie lo que me gusta o no me gusta de este mundo que sabe nadie que sabe nadie lo que prefiero o no prefiero en el amor a veces oigo sin querer algo en tu orgullo y no hago caso y yo me río y me pregunto que sabe nadie si ni yo mismo muchas veces que sabe nadie por lo que vibra de nocio en mi corazón de mis placeres y mis íntimos deseos que sabe nadie chulado de canción me encanta para todos mis amigos de facebook, youtube es mi canción una de mis canciones predilectas vamos oigan que bonita canción oigan que bonita canción que no me deja dormir que lo que mi vida no está que sabe nadie que sabe nadie de por qué doy siempre mamá muy padre canción muy bonita de por qué mis cancadas su amigo Quique que sabe nadie que sabe nadie si ni yo mismo muchas veces sé que quiero por lo que vibra de emoción mi corazón mi corazón se equivocó se equivocó y no hago caso y yo me río y me pregunto que sabe nadie muchas veces sé que quiero que sabe nadie que sabe nadie por lo que vibra de emoción mi corazón de mis placeres y mis íntimos deseos que sabe nadie que sabe nadie lo que me gusta o no me gusta de este mundo que sabe nadie que sabe nadie lo que prefiero o no prefiero en el amor a veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso y yo me río y me pregunto que sabe nadie chulada de canción mis amigos que sabe nadie por lo que vibra de emoción mi corazón de mis placeres y mis íntimos deseos que sabe nadie como siempre les mando un abrazote a todos un saludote y miren a quien tengo aquí ya vieron quien tengo aquí una chulada de persona como siempre es amigo Kike les mando un abrazote un saludote bye bye hehehe 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 Gracias.